Música Sé que tienes el proceso de volver a enamorarte Ya lo intentamos una vez fijarlo muy interesante Música Dígame no lo que no llame de que no es tarde Vamos a ser las dudas Se te hace ser tu amor Cero de tu cara, cero de tus labios Cero de tu cuerpo curioso y orejo Que no te da nada, te dejas faltada Y en su ausencia aprovechas el momento Que no está él para buscar a aquel A él que si te complace como él No va a hacer un amigo aquel Que enamora a una mujer Que no puede complacer Se nota en tu cara, se nota en tus labios Se nota en tu cuerpo, un sol no moreno Que no te da nada, que vea patada Y en su ausencia aprovechas el momento Que no está él para buscar a aquel A él que si te complace como él No va a hacer un amigo aquel Que enamora a una mujer Que no puede complacer Beautiful job, girl And with her shit one time, yes Más información, no querez Ne saluda a la estrella Lozado Sonido ivi